¿Qué no sabía el presidente? Yo en su momento definí tres hipótesis. Una, que todo era una invención y que García Luna era inocente, por lo mismo Felipe Calderón no tenía nada de qué preocuparse. Entonces, ya vimos que eso no es así. Lo segundo es que, en efecto, García Luna responsable, culpable, pero Calderón no sabía. Y tres, García Luna responsable, culpable, con la anuencia de Calderón. Entonces, lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema, en cuestión. Pero con toda la fuerza, a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Es un poco lo que sostuvo en su momento de azordaz, después del 68. Yo soy responsable. Porque lo que planteó ayer fue eso, que ya lo sabíamos. Este estilo autoritario de querer enfrentar la violencia con la violencia, de querer enfrentar el mal con el mal, de querer apagar el fuego con el fuego, que es muy característico del pensamiento conservador. Eso es lo que él planteó. Pero eso ya lo sabemos. Y ya sabemos también cómo fracasó esa estrategia. Porque a partir de ahí se desató esta violencia que todavía se padece en el país. Sí, y así como Calderón piensan muchos de que van a resolver el problema de la inseguridad y la violencia sólo con el uso de la fuerza. Nuestra estrategia es totalmente distinta. Nosotros lo que sostenemos es que hay que atender las causas que originan la violencia, que se apoya al pueblo, que se combata la pobreza, que se atienda a los jóvenes, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales. Era secretario de seguridad. Y otra cosa también muy importante que es bueno para México y es bueno también para Estados Unidos. ¿Cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos? Porque fue hasta premiado por autoridades de Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.